Niños y niñas de Córdoba, estamos más cerca de lo que pensáis. El día 5 llegará vuestro día más importante, el día en el que repartiremos magia e ilusión por todas las casas de Córdoba. Os mandamos un beso muy fuerte y queremos que os portéis ahora mejor que nunca. Un abrazo.